del final doctor David Obregón Benítez, quien era el intendente en esa época, entré como sereno. Fui avanzando en la época del doctor Federico Alderete, dos periodos, después Darío Hortellado, después vino Gustavo Navarro, y así fueron pasando los años. Hoy día 25, 26 años de trayectoria, siempre al cuidado, dando todo lo mejor de mí, para que este parque Hortiguerrero, que prácticamente se convirtió ya en un domicilio más mío, esté así bien cuidado, bien seguro, coqueto, limpio, para que la ciudadanía propia y extraña de Villarrica pueda venir a disfrutar de este parinciaco lugar. Para comentar un poquito, ¿cuál es tu rutina diaria aquí hace 25 años de trayectoria, don Alderete? Bueno, mi rutina comienza a las 5 de la mañana, primeramente el regado de las plantas, el barrido general de los camineros, y después la limpieza en general del parque. Y seguir avanzando al filo del mediodía, ya un poquito más descansado a la una, retomo otra vez con este gobierno, estoy encargado de departamento urbano turno tarde, la cual también requiere un buen tiempo, hasta las 19 horas, entonces prácticamente me dedico a la municipalidad de Villarrica. Don Alcides, en cuanto al cuidado de estos animales que también contamos aquí en el parque, Manuel Ortiguerrero. Bueno, tenemos nuestros carpinchos, nuestros gansos, nuestros patos, y la muy importante cantidad de peces en la laguna, de la especie de tilapia, salmón, carpa, y alguna especie de pacú. Esto también requiere mucho tiempo, mucho cuidado, mucho amor propio, para que personas un poco desubicadas, a veces no quieran venir a causarle daño, a llevar, a querer sustraer. Entonces, todo eso requiere de un amor propio, dedicado al parque. Asimismo, también, justamente, podemos observar en imágenes que están los famosos cisnes a pedal, Don Alcides. ¿Cómo estás trabajando en cuanto a esto? Bueno, esto está a mi cargo también, en hora de la mañana, tenemos los cisnes que son los botes a pedal, está para el servicio de las personas, tiene un costo de 5 mil guaraníes, el paseo completo por la laguna de la Icuapuita. En cuanto a esta recaudación, también, justamente, va para el cuidado de estos animales, el mantenimiento del parque. El departamento es otro tributo, con una factura legal, destina después al cuidado del parque, mantenimiento, compra de balanceado de maíz, porque los animales comen mucho de mañana, tarde y noche. También está el pasto sintético, que muchos jóvenes acuden. Sí, en este momento estamos teniendo la Copa Manuel Ortiz Guerrero, que es un campeonato que está trayendo muchas personas jóvenes dedicadas al deporte. Entonces, para que no tengan otro pensamiento hacia cualquier tipo de sustancia, se dedican al deporte. Así mismo. ¿Cuántas personas, aproximadamente, acuden a este lugar por día, Don Alcides? Bueno, tenemos un promedio de 100 a 150 personas. En este momento tenemos aproximadamente los 300 alumnos de distintos departamentos, ya que en el Estadio de Icuapuita se está realizando un campeonato a nivel departamental. Así mismo. Prácticamente, el parque Manuel Ortiz Guerrero forma parte de tu domicilio y de tu vida, Don Alcides. Y así mismo. Yo lo primero que hago, preparo mi mate, vengo a tomar mate en el parque, después traigo mi tigere, prácticamente mi comida. Entonces, el parque Ortiz Guerrero es mi segunda casa.